El verde en el contexto de la democracia occidental juega el papel de los partidos pequeños ortodoxos que dominan a los demás mediante alianzas. Son más que partidos empresas. Eso se ve en todo el mundo y quiero seguir poniendo el ejemplo de los partidos israelitas. O sea, dominan a los grandotes sólo porque saben hacer alianzas, porque venden sus servicios muy bien. Su papel es muy gerencial. Nunca deben de salir de ese rol. Cuando quieren convertirse en hegemónicos empieza a surgir algo que ellos no conocen a su interior, sus contradicciones. Porque no es lo mismo una empresa en donde el CEO es el que domina a un partido en donde todos quieren opinar y todos entran a la lucha y son las tribus. Como ejemplo te quiero decir, el verde está dividido en Quintana Roo y no saben cómo resolver ese asunto. Y fue su ambición de querer ser partido hegemónico. No están destinados a ser partido hegemónico.